Con la madera densa de tu cigarro en chala Libia de aliento y vida con misterios del alma Con sabor a tabaco, remazo de nostalgias Quiero poblar de coplas las noches floretanas Quiero andar tu paisaje con mis plantas descalzas Allá Prat-Nopakishka o el viejo Pampayaxa Buscar en tu remanso el miedo de mi infancia Morpeado por los sueltos de imputas a la manga Quiero andar tu paisaje en memoria de la raza Junta a causa del río que la vio en tus entrañas Quiero seguir los rastros de la India Lula Paya Allá por los caminos del viejo Yastamauca Hablar el idioma, tu dulce herencia y caiga Te dejo un beso aquí, yo he aprendido una vida Cuando una mansión López ejemplo de tu raza Me ando noche a noche pura caja y guitarra Allá cuando en verano despierten las chicharras Y a la luz de mi credo sienta vibrar el alma Quiero hallar tu diciembre con mi fe y mi plegaria Para hacerte mi guía, patrola noretana Quiero estar en el cauce de tu diversidad gaucha Tradición, canto y compra, mensaje de la danza Que han de seguir viviendo la sangre de tu raza Y trabille en las chispas de tu cigarro en chalas Quiero estar en las noches que pellen las guitarras Bajo la río de un canto y un cielo de vidalas Cuando haya el vino, amigo, se quemen esperanzas Y se muelen las penas sobre un parche de cajas Quiero hablar el idioma, tu dulce herencia y cargar Que de algún beso aquí, yo he aprendido una vida Cuando una mansión López ejemplo de tu raza Cambiando noche a noche, pura caja y de chitarra Qwerko voy a Пока Entrete al Clicar ¡V använda sol-requipa! Gracias por ver el video